Empezando a la medianoche el 4 de mayo, nuestra comunidad se va a juntar para el gran día de regalar, para apoyar a aquellos que necesitan nuestra ayuda. Entonces, si le encanta vivir aquí, vaya a bigdayofgiving.org el 4 de mayo y ponga su dinero donde está su corazón. Gracias.